Desde el mes de septiembre venimos trabajando con Teletón luego de firmar un convenio donde nos dispusimos a colaborar este año por primera vez en lo que llamamos Celebramos Teletón. En ese marco se sumaron algunas madres, fue una iniciativa de una madre, de María Arvisa, que nos contactó y bueno, desde allí comenzamos a involucrarnos. Nosotros establecimos algunas actividades, entre ellas la campaña La Moneda, un juego artístico, un bingo, donde logramos recaudar 77.000 pesos gracias a la colaboración de instituciones y de particulares y empresas. Con el entusiasmo de parte de las madres y de Mujeres Celebran la Vida, invitamos a colaborar instituciones públicas, entre ellas estuvo la Intendencia Departamental de Rivera, una vez más, porque siempre nos colaboran, y se sumó a esta movida en lo que tiene que ver todo con la estrategia para el show, que fue el sábado en el Shopping Melancia. El Casino del Estado, también Comeri, Serpros, Casmer, entre todos fueron sumando las distintas actividades y nos dieron los diferentes apoyos, cada uno desde su rol, ¿verdad? Comenzamos con la actuación de la Orquesta Municipal, luego tuvimos una presentación de MP Fit, tuvimos Arte Gitano, Mactub, It, Cerro El Show, Martín Segovia, todos actuaron en forma totalmente honoraria.